Bienvenido, bienvenido a un programa más en esta serie especial Pablo, el mensajero de la cruz. Qué alegría poder saludarte tú que estás allí viendo esta transmisión a través de Facebook o a través de YouTube. Un grande abrazo para ti, tenemos mucha alegría de poder acompañarte y saber que estás allí sintonizando el programa, probablemente con mucha expectativa de este día. Actividades que hacer, una agenda recargada, preocupado por algunas cosas, en fin. No sé a dónde te estás yendo, en qué lugar estás. Salud especial para ti, nuestro abrazo y nuestro mayor deseo de bendición en este día. Estés en el campo, estés en la ciudad, en la oficina, en casa, despertando, yendo para algún lugar que Dios te acompañe. Y cómo no saludar a aquellos que están en este momento escuchando el programa, privados de la libertad. Hay muchas personas en las cárceles sintonizando el programa, como también en hospitales, en clínicas. Allí donde tú estás, siéntete abrazado por las promesas de Jesús y bienvenido a una serie o a esta serie especial de Pablo, el mensajero de la cruz. Y hablando acerca de Pablo, ya sabes que nosotros aquí, desde aquí, te ofrecemos un material totalmente gratis. Se trata del DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Aquellos que están viendo el programa por Facebook y por YouTube pueden ver aquí el material. Es un DVD preparado con mucho cariño para ti y es totalmente gratis. Solicítalo ahora mismo a través de nuestro número de WhatsApp. Toma ahora tu teléfono. Nuestro WhatsApp es el más 5512-98114-60. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a acompañar tras las pisadas de Pablo. Vamos a acompañarle a qué lugar va hoy. Entonces, vamos a ver cuál es nuestro tema. El tema de hoy. Del rechazo a la aceptación. El libro de Hechos capítulo 17. Me narra una historia singular. Me encanta por la manera como Lucas describe este hecho. Hechos capítulo 17, versículo 10 y versículo 11 dice así. Inmediatamente los hermanos se enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Recuerdas que en el programa anterior vimos cómo Pablo está haciendo un recorrido especial. Ya llegó para Filipos. Primero estuvo en Antioquía. Luego va para Filipos. Y ahora está dónde? En Berea. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Préstame atención. Estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. A ver. Ahora, Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué cosa es con toda solicitud? Con el corazón abierto. ¿Qué es corazón abierto? Con la disposición. Eso es una actitud. Se trata esto de actitud. Entonces, tú tienes dos opciones. La humanidad está dividida por lo menos en dos grupos. Cuando escucha la palabra de Dios, o tiene la actitud de Tesalónica, o tiene la actitud de Berea. Porque aquí está haciendo una comparación. Dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Bueno, probablemente no estés entendiendo nada. ¿Por qué hago esa comparación? Ya sea la actitud de Berea o Tesalónica. Déjame contarte un poquito el contexto. Vamos a acompañar a Pablo y allí vamos a comprender mejor este asunto. ¿Está bien? Muy bien. Primero, yo quiero comenzar hoy nuestro diálogo diciendo que para muchos la palabra de Dios se trata de un libro antiguo, de un libro no entendible. Para muchos puede ser un libro aburrido, un libro confuso, un libro de cronologías, de leyes. Muchos toman la palabra de Dios y malinterpretan. Porque en lugar de sumergirse en ella, empiezan a caminar en la superficialidad de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre los Bereanos y los de Tesalónica? La diferencia es única. Actitud. ¿Cómo era la actitud de los de Tesalónica y cómo era la actitud de los Bereanos? Entonces, aquí yo te voy a contar algunos asuntos interesantes. Primero, yo quiero decirte que cuando alguien va a la palabra de Dios, ya toma alguna actitud. Aquellos que son sinceros y honestos y van a escuchar la voz de Dios, van a encontrar que la palabra de Dios se trata de nuestra vida. Exactamente. Porque aquí en la Biblia tú vas a encontrar personas exactamente igual a ti y yo encuentro personas exactamente igual a mí. Encuentro un Abraham, que aunque sea el padre de la fe, es un mentiroso. Encuentro un Jacob, que es un tramposo. Encuentro un David, que es un adúltero. Encuentro a Moisés incluso, que la Biblia no esconde, dice que es un asesino. Entonces, la Biblia trata de un libro donde presenta al ser humano como es. Entonces, allí viene la intervención de Dios. ¿Cómo Dios actúa? Ahí está lo lindo. Entonces, la Biblia no esconde nada. No está presentando gente perfecta. Entonces, si la Biblia presenta gente imperfecta, con errores, con sentimientos inadecuados, personas que cometieron errores, y entonces se identifica mucho con nuestra vida. Sin embargo, veo cómo esas personas encontraron esperanza, encontraron fe, encontraron salida. Entonces, la Biblia me ayuda a comprender cómo Dios actúa en la miseria de la vida. ¿Correcto? Esa es la actitud con la cual tenemos que ir a la Biblia, para ver cómo Dios me puede salvar a mí, así como salvó a fulano de tal, a los personajes bíblicos. Bueno, vamos a las actitudes. Entonces, un día, Pablo y Silas, de paso, estos eran una pareja misionera, ¿correcto? De dos en dos ellos iban a proclamar el Evangelio. Y estos dos hombres allí fueron hasta Tesalónica, Pablo y Silas. ¿Qué sucedía con estos hombres? De paso, Tesalónica fue una ciudad principal de Macedonia. Ahora, como era de costumbre, Pablo cuando llegaba a un lugar, él acostumbraba siempre ir a la sinagoga para predicar. Recuerda que cuando llegó a Filipos, no había sinagoga, entonces fue a una reunión que se hacía a la orilla del río. Pero aquí, aquí en Tesalónica, sí había, había allí una sinagoga. Y allí presentó algunos textos del Antiguo Testamento, mostró el sacrificio de Jesús, mostró cómo las profecías hablaban acerca de Jesús y cómo en Jesús se había cumplido. Y en Tesalónica, hay un grupo numeroso de personas que entienden este mensaje. Me encanta porque cuando la Biblia de Dios, o la palabra, perdón, la palabra de Dios, la Biblia, es explicada de una manera correcta, el Espíritu Santo trabaja para que la persona se dé cuenta. Y muchas personas que escucharon este mensaje se convirtieron. ¿Qué significa conversión? Conversión es estoy yendo por un camino, paro, me regreso y voy por otro. Conversión es dar una media vuelta. Entonces, hay mucha gente en Tesalónica que se arrepiente, o mejor, que acepta a Jesús como el Mesías. Muy bien. Pero allí Satanás levanta siempre a ese grupo. ¿Qué grupo? Que no cree en Dios, ese grupo incrédulo. ¿Para qué? Para ir en contra de aquellos que son creyentes. Hasta hoy ocurre, ¿verdad? El incrédulo se burla del creyente. El incrédulo prive el trabajo al creyente. El incrédulo parece que hace lo que quiera, incitado por Satanás. ¿Qué cosa sucede? Un grupo de personas, al ver de que había muchos que estaban creyendo, se levantan. ¿Y a dónde se van? A donde Pablo y Silas están hospedados. ¿Para qué? Para tomar los prisioneros. Solo que ellos ya sabían de lo que estaba sucediendo, así que ellos se escapan. ¿Cómo? No lo sé. Se escapan. Aquellas noches se escaparon. Entonces, cuando fueron a la casa donde habían estado hospedados, ellos no estaban más. Y mira lo que dice 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Dice así. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero está claramente diciendo, Pablo, que Satanás está realizando una obra en contra de aquellos que predican el Evangelio. Y aquí les dice a los de Tessalonicense, siempre he querido ir, pero ustedes saben cuál es la historia que pasó. Bueno, el asunto es que cuando escaparon de Tessalonicense, porque rechazaron un grupo la palabra de Dios, fueron a otra ciudad que está a unos 95 kilómetros de distancia. Es decir, no está tan cerca. 95 kilómetros de distancia. ¿Cómo llegaron allá? No sé. Caminando. Tenían algún tipo de movilidad. Recordemos que la movilidad es el tiempo en la que hoy nosotros conocemos. El asunto es que cuando llegan a Berea, la actitud de los bereanos es diferente. Y ¿sabes qué cosa? Me encanta. Es que la mente de ellos estaba dispuesta a aprender. Ellos estaban libres de preconceptos. Dice que ellos querían investigar para ver si las enseñanzas de los apóstoles eran ciertas. ¡Guau! Esto es lo que me agrada. Porque hay mucha gente que va a la Biblia solamente para satisfacer su curiosidad, no para aprender. Y cuando Dios sabe que tú vas con la disposición para aprender, Dios nunca te deja en incertidumbre. Dios envía a sus siervos. ¿Y a quién lo envió? Lo envió a Pablo y Silas. Porque era gente investigadora. Gente que le gustaba comprobar. Y yo quiero en este momento hablarte a ti. Tú que eres una persona honesta, eres una persona sincera, eres un religioso. Si tu actitud y la mía es como la de los vereanos. ¿En qué sentido? Me llama la atención que estos investigaban para ver si las cosas eran así. Fíjate. Nosotros vivimos en una época donde la gente no quiere más abrir la Biblia. Entonces prefiere escuchar, por ejemplo, quiere escuchar alguna cosa bonita para su vida. Libros de motivación. No estoy diciendo que está mal. Pero ¿dónde quiere saciar su sede espiritual? Libros de motivación, charlas de motivación, va a un lado, va a otro. Escucha un líder religioso, lo escucha. Ah, dice, qué bonito. Ahí se acabó. Se siente satisfecho por un momento, luego vuelve el vacío. ¿Qué sucede? Vivimos en una generación que prefiere ver películas. Que prefiere estar en las redes sociales. Prefiere leer revistas. Prefiere leer libros de motivación. Prefiere leer cualquier otra cosa, menos la Biblia. ¿Te diste cuenta que es una realidad? De la biblioteca, el libro menos leído, para muchos puede ser la Biblia. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la palabra de Dios? Gloria a Dios por aquellas personas que viven un cristianismo, ¿verdad? Auténtico, donde todos los días van a la palabra de Dios. Ahora, me encanta, me encanta, a mí, te digo de manera personal, me encanta ese grupo de personas que no se contenta solo escuchando un sermón. No, es decir, no está dispuesto a creer lo que alguien dice, a menos que no lo compruebe. Y tú sabes que de esos hay muy pocos. Hay muchos que, cuando yo empiezo a hablar con ellos, le dicen, ¿y por qué crees en esto? Ah, bueno, porque la iglesia enseña. Ah, porque el pastor lo dice. Ah, porque el sacerdote lo dice. Ah, porque el líder lo dice. ¿Cómo que él lo dice? Muy pocos escucho decir, porque la Biblia lo dice. Guau, entonces, eso sí se merece un aplauso. Eso se merece gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque es una actitud vereana, una actitud noble. No solo escucha, va a la fuente para comprobar si es así. Entonces, yo te invito en este momento a comprobar lo que estás creyendo. ¿Qué estás aprendiendo allá en tu iglesia? ¿Y si eso lo comprobaste con la Biblia? Si lo que te están predicando está basado en la Biblia. Y si no, tú no estás teniendo una actitud noble. Y estás poniendo en juego tu salvación porque estás encomendando tu salvación en manos de alguien que te puede decir cualquier otra cosa que no esté en la Biblia. Ahora, analiza por qué vas, por qué haces lo que haces, por qué escuchas ese asunto y quizás nos comprobé en la Biblia. Si está basada en la Biblia o está basada en la tradición. Si está basada en quién, ¿en quién está basada? Esta es la actitud correcta. Esta es la actitud que debemos anhelar. Vamos a comprobar si las cosas son así. Me encanta. Me encanta encontrar gente todavía así. Pastor, usted está hablando eso sí. Muéstrame dónde está. Lo que usted me está diciendo, ¿dónde está? Pastor, usted dice que este día es el sábado, ese día del Señor. ¿Dónde está? Aquí la Biblia, 104 textos bíblicos. Pastor, y el otro día, ¿por qué no aparece en la Biblia? Ahí está entonces, ¿qué está siguiendo? Tradiciones o la Biblia. Pastor, entonces, me encanta gente sincera. Que no está dispuesto a escuchar, sino a analizar. ¿Correcto? Mira, a ver, ellos comprobaban si lo que los apóstoles decían estaba bien. Los apóstoles eran una autoridad. Uno puede decir, ah, dijo el apóstol, ya está. No, 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 vamos a comprobar si es así. ¿Y Pablo qué cosa dice? Estos eran nobles. Qué lindo. No ponen en juego su salvación. Ellos quieren estar en el camino correcto. Y yo en este momento, en pocos minutos, yo te voy a mencionar por lo menos unas cuatro cosas que debes hacer cada vez que vas a la Biblia para tener una actitud vereana. ¿Está bien? Tú no puedes, tú no puedes aislar un versículo del contexto. Cuando una persona va y lee solo un versículo y no lee todo el capítulo o todo el libro, ya se meten problemas. Eso significa interpretación contextual. Hay muchas personas que dicen, Jesús dijo, lo que entra por la boca no contamina al hombre. Ya ve, ahí está, entonces yo puedo comer lo que quiero. Ah, tú estás sacando un versículo de un contexto. Jesús no está hablando que tienes que comer de todo. Jesús está hablando que lo que entra por la boca, porque ahí la discusión era que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. No está hablando de comida, de carnes. ¿Me estás entendiendo el peligro que es aislar un texto? A otro dice, ah, Dios le mostró en visión a Pedro, le dice, levántate y come. Había todo tipo de animal, ahí está, entonces todo es bueno para comer. No has leído el contexto. Entonces, es peligroso sacar un texto de su contexto. Cuando tú usas un texto, por favor, mira que esa interpretación está en armonía con el contexto y con toda la Biblia. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Tú sabes que hay mucha persona que abre la Biblia, lee un texto y dice, ya está. No, 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 lee todo. No vaya a ser, yo escuché hace un tiempo una historia de una persona que dijo, a ver, Dios me va a hablar ahorita. Fue, abrió y dice, este es el texto, donde caiga mi dedo. Y allí el texto fue, Judas fue y se ahorcó. Dijo, no, no puede ser, ¿cómo Dios me está diciendo que me ahorque? No, no, voy a otro texto, dijo. Y ahí encuentra otro texto que dice, ve y haz tú lo mismo. No, pues, así no se lee la Biblia. ¿Correcto? Así no se lee. La Biblia se lee en un contexto. Tú no puedes aislar un versículo. Tú tienes que saber quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo. Eso es ser un investigador. Es más, hay muchos que crean una doctrina en base a un texto, como muchos crean la doctrina del infierno y del paraíso en base a una parábola que Jesús contó, sacándole de su contexto. ¿Qué parábola? El río que Lázaro. Entonces, tú tienes que aprender a leer la Biblia en su contexto. ¿Me estás entendiendo? Actitud vereana. Yo ya escuché por ahí barbaridades a veces, escucho. Personas que dicen, ah, pastor, en mi iglesia prohíben que debemos criar perros. ¿Por qué? Ah, porque Apocalipsis dice que los perros no estarán en la ciudad. Ahora, querido, entre en el contexto. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando tú aíslas un texto, tú estás leyendo, tú estás siendo un lector superficial. Sé un lector honesto, profundo. Y me está escuchando un pastor que esté explicando textos fuera de contexto. Tú tienes la responsabilidad de profundizarte, de sumergirte, incluso de ir a los idiomas originales para enseñar la palabra. De manera correcta. Y enseñar al pueblo a investigar. Porque la actitud vereana es la actitud que hoy está faltando. Muy bien. Número dos. Haz una interpretación comparativa. Pastor, no entiendo ese término. Te explico de una manera simple. La Biblia no necesita que alguien lo interprete porque la Biblia se interpreta sola. Es decir, no entiendes un texto. Anda, ve qué dijo otro sobre el mismo texto. Porque, mira, la Biblia es inspirada por Dios. El mismo que inspiró a Moisés, es el mismo que inspiró a Pablo. Entonces, no hay contradicción. No es que aquí se salvan de una manera, aquí se salvan de otra manera, aquí hay una cosa. No, no, no. Dios inspiró. Solo que lo que aquí no se entiende, más adelante otro profeta lo va a explicar y lo vas a entender. Ah, me estás entendiendo. Cosas que no entiendes, la misma Biblia te da su significado. Incluso de los símbolos proféticos. No necesitas crear o inventar ninguna interpretación. La misma Biblia te enseña. Es decir, cuando no encuentres, te encuentres confusco un texto, reúne de la Biblia. Puede ser una concordancia, puede ser cualquier otra herramienta. Reúne todos los textos que hablan sobre ese tema. Por ejemplo, yo no entiendo eso de la muerte. ¿Dónde están los muertos? Entonces, reúne todo lo que la Biblia dice sobre la muerte y vas a ver que uno complementa al otro. Eso es un análisis comparativo. ¿De qué estoy hablando? Actitud vereana. Yo no voy a creer todo lo que alguien me dice. Yo voy a sumergirme en la palabra. ¿Me estás entendiendo? Esa es la actitud. Otra cosa. Haz una interpretación analítica. ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando voy especialmente a las cartas de Pablo, yo tengo que hacerme cinco preguntas. Primero, ¿quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? Eso es interesante. Es decir, ¿cuáles eran las necesidades? ¿Cuál era el problema? Número tres, ¿cuándo lo escribió? ¿Es la situación histórica? ¿Dónde? Y es más, ¿por qué? Porque hay un motivo detrás de cada carta. Hay algunos que dicen, ah, Pablo está anulando la ley de Dios. No, Pablo está atacando, ¿qué cosa? El legalismo, no la ley. Cuando Pablo habla de la gracia, pareciera que está desplazando la ley. No lo está. Pablo está atacando el legalismo. El motivo de sus cartas es bueno analizar antes de poder interpretar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, eso es un análisis profundo. Ahora, por favor, haz una interpretación sin interferencias. Las parábolas tienen un motivo específico. Tú no puedes tomar las parábolas del rico y Lázaro para decir que hay infierno y cielo donde el uno conversa con el otro. Imagínate, toda la eternidad uno está mirando a su familiar quemándose. Imagínate los dos teniendo un diálogo. La Biblia no me habla que hay un seno de Abraham. Dice que Abraham está descansando en la sepultura. Es decir, hay que interpretar la Biblia bajo su contexto y hay que ver la Biblia como un todo. Un texto como un todo. Porque si hay un texto que parece que no cuadra, tú puedes decir, no, esto está contradiciendo al otro. Este tiene que decir alguna otra cosa, alguna cosa más. Y me voy hasta encontrar la verdad. Esa es una actitud veriana. No vayas a abrir la Biblia sin antes orar. Y recuerda que todas tus preguntas se resuelven cuando escuchas las preguntas de Dios. Tus respuestas a veces están en las preguntas que Dios hace. Los verianos abrían todos los días las Escrituras. Porque la Biblia no es una torta de cumpleaños para abrirlo una vez al año. Es el pan de cada día. De cada día. Cada día. Entonces cada día sumérgete. Investiga. No te quedes como un lector superficial creyendo lo que otro dice. Anda a la fuente. Solo así tendrás una actitud veriana. Y Pablo los elogió y dijo. Estos verianos eran más nobles. ¿Por qué estos eran más nobles? Porque estos iban a la Escritura para ver si las cosas eran así. Yo quiero tener esa actitud. Tú lo quieres tener. Vamos a orar. Y vamos a pedir que Dios nos haga lectores profundos. No superficiales. Porque aquellos fueron llamados nobles. Cierra tus ojos. Querido Dios. Hoy estamos aprendiendo cómo debemos estudiar tu palabra. Y gracias porque Pablo aquí nos enseña. Y nos dice que tenemos que tener una actitud correcta. La actitud de profundizar nuestro estudio en tu palabra de una manera honesta. Enseñanos, guíanos todos los días para ser lectores de tu palabra no superficiales, sino profundos. A sumergirnos en esa fuente y a beber del conocimiento de la salvación. Para que todo lo que hagamos tenga una base no en lo que la iglesia dice, el pastor dice, sino en lo que tu palabra dice. Ayúdenos a revisar todas nuestras creencias. Y si todas ellas tienen una base y un fundamento bíblico, entonces estamos en el camino correcto. Despiértanos, abre nuestros ojos y guíanos por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.